William, ¿no es normal verte con estadísticas bajas en una serie final con todos tus antecedentes? Pues gracias por la oportunidad, Agustín. Eso es parte del béisbol. Momento malo. Esperemos que ya en esta próxima serie salgan las cosas mejor y pueda ayudar al equipo. Siempre he estado en la disponibilidad de ayudar, pero bueno, cosas que ya se te salen de las manos. Hice buenos contactos en algunos juegos, no se dieron, un juego no jugué, tranquilo porque sé que el equipo necesita ganar y también todos los equipos tienen su plan, independientemente que agarren refuerzos o no. Hacés tus correcciones, vos sos un pelotero que te evaluó vos mismo después de cada juego. Sí, claro. Veo mucho los videos y todas esas cosas. Pues mira, pienso que estoy en un buen momento porque me siento tranquilo, de verdad, mentalmente. Quiero opinar, quiero opinar. Entonces, pues... ¿Cómo te hubiera ido contra Gustavo? Hay que revisar esos números. Pues no, mira, físicamente me siento bien, mentalmente estoy bien, no tengo ninguna presión por parte de nada. Creo que he tratado de hacer las cosas, fallé los picheos que todo el año me lo han tirado y le he hecho sin esos mismos picheos, no me salieron las cosas, pero bueno, eso es parte del béisbol. ¿Te vi en segunda base? ¿Te sentiste raro? No. ¿Tenías raro no fue el segundo, no? Sí, con el Boer las últimas dos o tres semanas siempre jugué aunque sea un jueguito por la emergencia de algunas cosas que pasaron, pero no, siempre he jugado más que todo segunda, primero. ¿Cómo se ve la serie? Dura, dura, dura. Todas las series finales son duras, series cortas, cualquier cosa puede pasar. La mentalidad es ganar. Igual como ellos quieren ganar, nosotros queremos ganar también. Tratar de hacer mejor las cosas desde el inicio para después ir buscando resultados. ¿A quién viste más fuerte en la temporada? ¿Al San Fernando o a Esteliz? Pues mira, con San Fernando jugué, contra Esteliz no jugué en la temporada porque estaba de viaje. Y has visto la fuerza que le dieron en la serie al equipo de Granada. O sea, ¿puedes valorar que Esteliz puede ser un rival más difícil que el San Fernando? Pues mira, el San Fernando fue un rival duro, rival duro. Ellos jugaron bien la pelota, el picheo de ellos se fajó bastante. Vamos a ver qué pasa con Esteliz, ellos tienen bastante zurdo, vamos a ver qué plan hay con el equipo aquí en Los Dantos, vamos a ver cuál va a ser la estrategia porque tú sabes que esto es estrategia y hacer un plan de ataque contra los zurdos y ver qué es lo que se puede hacer. El equipo de Los Dantos pienso que hay chance, hay chance porque el picheo está bueno, pienso que el picheo está fresco, ninguno de los picheos de nosotros en esta serie contra el San Fernando creo que topó los 100 picheos, los abridores, entonces eso te da chance que ellos estén un poco descansados. Cada turno vos salís a buscar un buen batazo, eso es para calmar los ánimos en la fanaticada de Los Dantos que no ven normal que vos hayas conectado a Esteliz? Sí, no, yo salgo siempre a hacer mi trabajo, trato de hacer buenas conexiones, no busco batazo, yo trato de hacer buenas conexiones y qué bueno que la bola haga su trabajo y busque un espacio, pero bueno, no salieron, pues pienso que todavía estamos a tiempo de aportar y en eso es lo que estamos trabajando. Gracias William, para tu bola cerca.